La tendencia de los negocios es la cerveza, tal vez no se alcanza a ver aquí a mi lado, pero bueno, este simula una bebida la cerveza, fíjense que se está causando revuelo en las redes sociales porque se está acabando toda la provisión que hay en las tiendas, supermercados y demás puntos de venta de la cerveza. Si ustedes recuerdan Heineken, Grupo Modelo, habían dicho que se frenaba la producción de estas bebidas y justo después de que apenas hace unos días Oxxo dijo que tenía inventario para aproximadamente 10 días de esta bebida para abastecer al público, pues que creen ya en las redes, los medios, las personas están diciendo que cada vez está acabando más el inventario de estas bebidas y justo esto está siendo tendencia en las redes sociales.